Gracias por continuar con nosotros. En jurisdicción del municipio de Yotoco, las autoridades incautaron 200 kilogramos de marihuana y la incautación de un vehículo. En el municipio de Yotoco, personal de tránsito y transporte de Policía Valle logran la incautación de 169 paquetes de diferentes tamaños con una sustancia vegetal de características similares a la marihuana, los cuales fueron hallados al interior del vehículo automóvil Kia de placas falsas color gris modelo 2019. En total fueron incautados 200 kilos de marihuana tipo creepy. Este caso fue dejado a disposición de la autoridad competente.